Hola lejeros como están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de The Viaje con Jordan. En esta ocasión vengo a traerles algo total y completamente diferente, porque muchos de ustedes me lo han pedido. Así como les dije, vengo a traerles un unboxing de algo que muchos de ustedes en los comentarios me han pedido para mejorar en los videos. Hoy les traigo el unboxing de un estabilizador para la cámara. En este momento les quiero contar que yo para grabar utilizo mi cámara Nikon D3500, aunque a veces también utilizo mi teléfono, un iPhone 13 mini. Entonces para poder estabilizar la cámara o el teléfono, este aparatico que compré funciona bastante bien. Además de que trae varios accesorios extras. Vamos a ver de qué trata y de qué consiste toda esta cuestión. Acompáñenme. Aquí vamos a empezar quitando la bolsa del empaquetado, porque esto lo compré en San José y me lo mandaron vía encomienda en autobús. Entonces viene bastante envuelto. Por acá dice Jordan, que es mi nombre. Y vamos a abrirlo, a proceder a desenvolver esta cuestión para ver la caja. Antes de abrir la caja y enseñarles un poco de lo que trae, quiero comentarles también que yo intenté grabar con esta camarita que había comprado, que supuestamente me graba en 4K y tiene conexión Wi-Fi. Además de que tiene este flex, como pueden observar ahí. Pero la verdad no me convence tanto. Es una cámara que me costó poco menos de 100 dólares. Y la verdad es que, no sé, no me deja de así como de encantar. Y habría que probarla a ver si con el estabilizador esto se soluciona. No es que la calidad sea mala, sino que a veces siento que me quedan los videos como muy entrecortados. Hay algunos videos que he hecho y no he podido subir porque no me convencen. Sigo prefiriendo la Nikon D3500. ¿Qué tiene ventajas y desventajas? Esta cámara para video graba súper bien, como pueden observar en muchos o en la mayoría de mil videos que he grabado con esta cámara. Se ve súper bien, la calidad no falla. Pero sin embargo tiene la debilidad de que no tiene para conectar un micrófono. Entonces, sí, estoy pensando ver si me puedo conseguir otra cámara de una gama parecida, pero con conexión para este tipo de micrófonos. Aquí tenemos ya la caja. Acá trae la indicación de que sirve tanto para cámara, una cámara parecida a la mía, y para teléfono. Además de que trae varios accesorios. Trae el trípode, trae una luz LED que se puede incorporar, un micrófono también que se puede incorporar, el adaptador para el teléfono y un control remoto. Entonces tiene bastantes facilidades para que usted pueda utilizarlo como usted quiera. Ok, ya tenemos todo aquí afuera. Vienen con el famoso envoltorio de pelotitas plásticas, que a mí me encantan, son relajantes. Y lo primero que nos encontramos acá es este micrófono. ¿Está bonito? Está bastante interesante. Vamos a abrirlo para que lo puedan observar. Con las tijeras no, esto se abre acá. Es pequeñito, la verdad, pero se ve bonito. Para que funcione bien. Por acá trae la entrada de 3.5, si no me equivoco, y pareciera que sí. Y no le veo así como que tenga para baterías. Eso quiere decir que funciona así por separado. Lo segundo que nos encontramos acá es el flash o la luz LED. Acá, como pueden observarla. Vamos a ver, me imagino que sí, esta sí tiene que tener para baterías. Lo que pasa es que no le veo aquí como de asunto. Vamos a ver si se puede abrir, pero no, no lo veo. Me estoy dando cuenta acá de que trae acá tres botones. Uno de encendido y uno que dice más y menos. Me imagino que eso es para darle más o menos intensidad a la luz. Está interesante. Y es un buen momento para decirles que si no están suscritos, pueden hacerlo. Es total y completamente gratis y me ayudan también a que todo esto siga creciendo. Para traerles más contenido, para poder seguir mejorando con los videos. Además, la cajita de comentarios está abierta para cualquier sugerencia. Pueden compartir también. Y, pues, The Veja y Con Jordan está tratando de ser un canal bastante serio. Un canal bastante interesante para que todos ustedes disfruten de lo mejor. Sigamos. Ok, sí. Acabo de darme cuenta que funciona con dos baterías AA. Creo que por ahí tengo un par. Ya ven. Ya con las dos baterías AA incorporadas, vamos a hacer la prueba. Sí funciona. Y tiene este método de incrementar o disminuir la intensidad de la luz. Bastante bonito y bastante útil. Así que, a partir de ahora, nuestros videos van a tener mejor iluminación también. Otro de los accesorios que también acá vienen es este paquetito, donde se incluyen estos cables, que trae dos cables de 3.5 a 3.5. Y, además, el adaptador para el teléfono y este control remoto. Está interesante. Está interesante. Hay que ver cómo se configura, ¿verdad? También lo más importante también de todo esto. El estabilizador en sí. Acá lo tenemos. Tengo que ver bien. Creo que trae un tipo de ajuste, como pueden observar acá, para poder acomodar la cámara, ¿verdad? Tanto más largo o más cerca. Y, la verdad, no pesa mucho. Es bastante liviano. Y creo que es confortable a la hora también de agarrar. Trae este tipo de almohadilla. Y, pues, hay que probarlo. Vamos a ver. Ok, viajeros. Tengo que decirles que me costó un poquito el hecho de acomodarla, pero ya así se ve montado este asunto. Vean ustedes que queda bastante grande, pero, sin embargo, siento que la comodidad para poder, pues, realizar los movimientos y demás, se ve que está, pues, bastante práctico y cómodo. Tengo que decirles que este producto me costó alrededor de 30 dólares, unos 15 mil colones acá en Costa Rica. Entonces, la verdad, no está caro para la facilidad y la utilidad que puede tener este producto. Me gusta porque todo se incorpora. Como pueden observar, la luz va incorporada también al mando y el micrófono. Entonces, dado el caso de que yo quiera grabar con el teléfono, nada más cambio, adapto esta base, pongo acá y conecto el micrófono. Súper bien, súper, súper bien. Bueno, aquí estoy haciendo ya la prueba del estabilizador, aquí voy caminando y la verdad es que se ve práctico. Creo que reduce bastante el movimiento. Creo que sí funciona de la manera que debería. Lo estoy probando con el teléfono en este momento, caminando acá por la casa. En conclusión, este producto me dejó muy buenas impresiones. Tanto en tamaño, porque a pesar de que un estabilizador no es nada pequeño, no es tan grande tampoco. En precio, porque como les comenté, 15 mil colones costavicenses o 30 dólares, como puedan verlo. No está caro, no está tan grande, es relativamente liviano. Ya con la cámara se hace un poquito más pesado, pero tampoco es la gran cosa. Y ahora sí, hay que probarlo en los videos, hay que probarlo a ver qué tal funciona. Obviamente, a partir de ahora vamos a seguir utilizándolo para traerles a ustedes la mejor calidad, el mejor contenido, como nos caracteriza. Estamos mejorando para que todo esto de The Viacom Jordan siga creciendo cada día más y ustedes sean los beneficiarios. Viaderos, hasta aquí llega el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, acá en The Viacom Jordan.